No, no digas nada Si, si tu me amas Hoy, que vengo a verte Vengo a decirte ¿Cuál es la causa? Sé, que hay problemas Y, son mil cadenas Que, se sobreponen Y que se oponen A nuestro amor No llores No llores No aumentes mis dolores Yo sé que tu me amas Tú sabes que te amo Si piensan separarnos No podrán No podrán Porque tú y yo Nos amamos Tú y yo Nos queremos Tú y yo Nos deseamos No llores No llores No aumentes No aumentes mis dolores Yo sé que tu me amas Tú sabes que te amas Tú sabes que te amo Si piensan separarnos No podrán No podrán Porque tú y yo Porque tú y yo Nos amamos Tú y yo Nos queremos Tú y yo Tú y yo Tú y yo Tú y yo Nos deseamos Tú y yo Nos queremos Tú y yo Nos deseamos Nos deseamos